Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo el fandango doble, mi tía la pericona y mi pairino el... el redoble. Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo la galanteaba, mi tía que no era tonta, con mi pairino bailaba. Y entonces se enamoraron, y luego se casaron, y después... Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo el fandango doble, mi abuela bailó cirilla, mi abuelo el fandango doble, mi tía la pericona y mi pairino el redoble. Mi tía la pericona y mi pairino el redoble, y cuando bailaron, y cuando bailaron, y cuando bailaron, se enamoraron. ¡Uy, pues se enamoraron! Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo el fandango doble, mi abuela bailó cirilla, mi abuelo el fandango doble, mi tía que no era tonta, con mi pairino bailaba. Mi tía que no era tonta, con mi marido bailaba Cuando se enamoraron, cuando se enamoraron, cuando se enamoraron ¡Uipa! Que se casaron ¡Uipa que se casaron! Mi abuela que coqueteaba, mi abuelo la perseguía Mi abuela que coqueteaba, mi abuelo la perseguía Mi tía se persignaba Mi tía se persignaba, mi palino se reía Cuando se casaron, cuando se casaron Cuando se casaron ¡Uipa que se insertaron!